El procurador presentó ayer a 12 integrantes de una banda de secuestradores. Por la noche, la Procuraduría difundió un comunicado en el que aseguró que este grupo delictivo tenía a su servicio a cuatro policías ministeriales, quienes los alertaban de los operativos. Además distribuyó las fotos de los agentes acusados. Los agentes de la Procuraduría Estatal daban pitazos de operativos a los integrantes de la célula delictiva acusada de seis secuestros de empresarios y ocho asesinatos. Los agentes acusados son Enrique Muñoz Arreola, Ismael Eduardo Castro Luna, Jaime Ruiz Rubio y José Guadalupe García López. Am.com.mx